Cuando Arnoldo Alemán, viudo, asumió la presidencia del país en 1996, el vacío de la primera dama fue llenado con su hija mayor. Es así como María Dolores Alemán se estrenó en la convulsa Vida Política de Nicaragua. Fue un poco violento, eso de primera dama es más que todo concepto de los periodistas y los medios. Yo me quiero ver más como la hija del presidente que está ayudándolo y lo está apoyando. El asunto era una novedad e incluso medios internacionales hicieron portada de aquello. Sin embargo, en solo dos años cayeron las expectativas sobre la primera dama de quien se esperaba que por su juventud imprimiera nuevos aires a la función pública. En 1998, el huracán Mitch impactó con saldo trágico a Nicaragua. Dos millones de personas fueron afectadas directamente. A abril de 1999, la ayuda enviada por Estados Unidos no había llegado a las víctimas. Cadenas internacionales cuestionaron a María Dolores Alemán. Nosotros estamos en este gobierno para tratar de servir. Las necesidades que tenemos todos los nicaragüenses no se pueden cumplir de un día para otro. La destrucción se hizo en una semana y la reconstrucción va a tomar años, va a tomar mucho tiempo. Lamentablemente no se le puede dar la respuesta a la población como ellos quisieran, pero sí nosotros estamos tratando de hacer lo posible. Pero los días de María Dolores como primera dama estaban a punto de terminar. Unos meses después de ese escándalo que marcó el inicio del turbulento camino del PLC hacia su ensombrecida imagen de corrupción, su padre, Arnoldo Alemán, se casaba con María Fernanda Flores, una nicaragüense exiliada en Miami, hija de una prominente familia ligada a los allegados de Somoza. Entonces crecieron rumores de una rivalidad entre la primera dama saliente y la entrante. Meses después de su boda, Alemán ordenó crear la Comisión Nacional de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil y dio a su hija el puesto de presidenta de ese órgano estatal para permitirle seguir en el ejercicio de la función pública tras su salida como primera dama. Lo cierto es que los conflictos familiares no impidieron que ambas mujeres se unieran para favorecer su supuesto enriquecimiento ilícito, según las investigaciones oficiales. Al poco tiempo de terminar su periodo como presidente, Arnoldo Alemán se vio enfrentado a un proceso judicial iniciado por quien fuera su vicepresidente todos esos años y que entonces había alcanzado la presidencia del país, Enrique Bolaños. Destapó el sonado caso de La Huaca. Se acusó a Alemán de defraudar al Estado por más de 250 millones de dólares. Pero la corrupción salpicaba a su hija y a su esposa, según las investigaciones. Un informe policial de 2006 aseguró que ambas mujeres estuvieron involucradas en un defalco estatal de varios cheques en el caso conocido como Falsa Donación Taiwán, cuyo monto ascendió a casi 2.000 millones de Córdobas. ¿Cómo se gestó ese fraude? La hija del expresidente habría creado una fundación con su mismo nombre cuando aún era primera dama del país y por ahí canalizaron el dinero desde el Estado. Dolores Alemán se amparó en su inmunidad, ya que luego que su padre terminó su mandato, ella fue nombrada diputada ante la Asamblea Nacional y gozaba de ese beneficio. Tuvo esa protección por 10 años mientras se mantuvo como parlamentaria hasta el 2011. Sin embargo, Arnoldo Alemán se había preparado para un escenario como el que estaba viviendo. Poco antes de abandonar el poder había pactado con Daniel Ortega, quien al alcanzar la presidencia del país, gracias en buena medida a la reducción del porcentaje de votos para ganar a un 35% negociada en ese nefasto acuerdo político, Alemán fue sobreseído y puesto en libertad. Pero no solo eso, en 2011 fue candidato presidencial nuevamente engrosando la lista de llamados zancudos en las elecciones que Daniel Ortega se reelegía luego de haber abolido el artículo 147 de la Constitución Política que impedía la reelección presidencial continua. Tres años después, el 8 de abril del 2014, María Dolores Alemán fue nombrada a contralora propietaria en la Contraloría General de la República. Siendo que Ortega ya había tomado el control absoluto, el nombramiento se hizo porque este partido lo permitió, dejando en evidencia que el pacto sigue en proceso. Creo que tal vez el Frente Sandinista quisiera tener un cuerpo colegiado pluralista. Al PLC le ofrecieron un puesto y un cargo de elección popular y lo aceptó. El Ente es el que, en teoría, debe fiscalizar el buen uso de los fondos públicos por parte de las instituciones y empresas estatales. Para muchos, el nombramiento fue ilógico por las acusaciones de corrupción que pesaron, no solo sobre su padre, sino sobre ella misma, mientras fueron funcionarios públicos. La Contraloría General de la República se ha negado a investigar varios indicios de enorme corrupción, como ¿por qué los más de 4.000 millones de dólares de la cooperación venezolana se convirtieron repentinamente en un consorcio empresarial privado de la familia Ortega Murillo? O las acusaciones de desvío de fondos públicos que ha hecho Estados Unidos y por las cuales ha sancionado a personajes como Laureano, Juan Carlos y Rafael Ortega Murillo. Tampoco se han interesado en conocer cuáles son las razones de que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social esté casi en quiebra. La Contraloría también se ha negado a investigar cómo es que el gobierno central asignó y distribuyó 2.7 millones de dólares en 2010 entre empresas de seguridad de allegados al presidente Ortega y del entonces secretario del partido sandinista, Lenin Cerna. Yo no trabajo en función de los medios de comunicación, respondió la Contralora cuando fue cuestionada sobre la falta de investigaciones desde que asumió su cargo, por el cual devenga un salario de casi 4.000 dólares mensuales. Salpicada por los actos de corrupción de su padre, María Dolores, fue incluida el 9 de noviembre de 2020 en una lista de miembros de la familia del caudío liberal que no pueden ingresar a Estados Unidos. Recuerde que hay más información en nuestro sitio web. Ingrese ya a nicaraguinvestiga.com.